...esa expectativa en torno a las proyecciones que nos ha dado el Instituto Nacional de Estadística durante estos últimos tiempos. Ahora, ¿para qué benefician en realidad los datos que vayan a arrojarse en la recopilación de la información que ha prestado la sociedad? En primer lugar, uno que vamos a poder planificar de mejor manera los gobiernos municipales, también los gobiernos departamentales y también el nivel nacional, porque van a haber planes de largo plazo, planes de mediano plazo traducidos en el nivel local, como en planes territoriales del seguro integral, y estos a los casos traducidos en los planes operativos anuales. Eso quiere decir, para que la población entienda, que los recursos que nos van a llegar tienen que ser destinados a las áreas, a las competencias que más necesiten, donde vamos a ser identificados, porque vamos a ver cuáles van a ser nuestras valencias, seguramente, en medicación, en salud, etc., con servicios básicos. Ahora bien, eso por un lado. En un segundo plano, muy importante también, es que si existen sus proyecciones, si se dan las proyecciones, efectivamente, que se ha establecido el Instituto Nacional de Estadística, tenemos la esperanza de que algunos municipios, en realidad, puedan contar con mayores recursos de coparticipación, porque estos recursos llegan por la cantidad poblacional que existe en cada municipio, tiene un factor de distribución demográfica. Entonces, algunos municipios, evidentemente, podrán contar con mayores recursos y algunos, quizás no. En lo posible, con estas proyecciones, reitero, que se han dado durante este último tiempo, cuando sería verificado con el crecimiento de un escaseo más en diputados. Entonces, siempre es beneficioso tener una representación más, porque podemos estar dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aportando con mayores proyectos legislativos, apoyando con mayores ideas.